Y justo en la prevención del delito la tecnología avanza a pasos agigantados. Hoy en día nuestra seguridad podría estar en manos de un dispositivo que apenas mide unos milímetros. Un diminuto chip podría salvarnos la vida. Todo comenzó con un avance de la ciencia. El microchip subcutáneo. En 2003 este pequeñito chip del tamaño de un grano de arroz surge en principio para aportar información médica. Un año más tarde se convierte en una revolucionaria forma de transportar datos seguros y únicos. Como si adentro de la piel trajera insertado un código de barras. Esto es como una pequeña antena. Esto viene siendo una antena, un emisor. No es como es, un antena. Es una antena, un emisor y lo que viene siendo enlazado directamente a otros dispositivos. Es otro aparato que no vamos a revelar como es. Exactamente. ¿Qué debemos extraerlo siempre junto a nosotros? Siempre debe de estar junto, siempre y todo el tiempo. Este obviamente está implantado, no hay ninguna forma de traer dos dispositivos separados. Pero el otro nos va a dar la oportunidad, inclusive, de dar un aviso cuando se está teniendo alguna emergencia. Tal fue la revolución de este chip que en nuestro país funcionarios de alto nivel se lo implantaron para tener acceso a base de datos y centros de información restringida. Como el propio ex procurador general de la república. Tras la noticia de que en Canadá un científico lograra clonar el microchip, surge el escándalo, la polémica y las preguntas. ¿Ese chip podría falsificar? Entonces, ¿también alguien podría acceder al CISEN y robar información? ¿Qué probabilidades hay de que se clone un chip? Prácticamente nulas. Son códigos completamente irrepetibles e inalterables. La idea de portar información crece y es más. Este pequeño aparato puede permitir la localización de personas vía satélite. En un lugar del país, en un punto no identificable, usted puede tener acceso a un sistema de seguridad en tan solo este microchip. Pueden poner toda la información de usted encriptada, no revelada, para que lo puedan localizar. Entonces, basta una llamada de alerta. Hoy, la implantación de este chip resurge. Prometen su clonación y funcionamiento con costo de hasta 4.000 dólares. Es una cuota anual de 2.000 dólares. El chip no se remueva, el chip se queda encapsulado dentro de lo que viene siendo el cuerpo, dentro del tejido adiposo de la persona. ¿Cómo funciona? Este dispositivo funciona, vamos a ejemplificarlo, tenemos una situación de riesgo en la cual, presionando por medio de un dispositivo externo, se manda una señal de alerta a un centro de monitoreo, en los cuales, en 3 segundos, llega esa señal de alerta, inmediatamente se abren canales de audio, sabemos qué es lo que está sucediendo dentro de esa emergencia, así como también tenemos lo que viene siendo la localización puntual de esa persona, a detalle de calle, en el cual tenemos velocidad y dirección en la cual se está moviendo ese usuario. Sin embargo, el producto aún no está acreditado por las autoridades, pues carece del aval de la Food and Drug Administration, la FDA, de Estados Unidos, y un problema más. El 3 de febrero de este 2009, en Cancún, Quintana Roo, ejecutan a un militar general de brigada, Mauro Enrique Tello Quiñones. Su cuerpo aparece torturado, huesos de brazos y manos rotos. El asunto es que versiones extraoficiales apuntan que el hoyo exiso portaba un chip localizador que le fue arrancado del brazo. Versión que aún no es confirmada ni desmentida por la PGR. Así las cosas, sin duda un avance. ¿Tecnología en tiempos de miedo? Hania Nobel, Proyecto 40. Chispo 50. ¿Separece un acto de miedo? No, no, no.